Este sector gastronómico con esta modalidad que se está imponiendo que son los food trucks hemos llamado salida 168 y está precisamente muy vinculado a toda la zona de boliche que bueno, este año ya va a ir tomando otras características porque el proceso de relocalización viene avanzando conforme lo que planificamos en este sector de relocalización teníamos hasta hace unos días atrás solo un boliche en funcionamiento y ahora ya son tres hay uno que ya ha abierto y otro que va a abrir en los próximos días y queremos completar todo esto con un polo para la nocturnidad facilitar servicios, servicios gastronómicos para quienes vengan al lugar para que se pueda hacer la previa aquí, para que se pueda hacer el post también en condiciones de seguridad y bueno, precisamente aprovechando de todas estas nuevas formas de comercialización con los food trucks que hicimos abrir este patio de comida que son aproximadamente unos mil metros cuadrados hoy aquí se están instalando cuatro emprendimientos el lugar comprende, está previsto como para hasta siete emprendimientos nosotros abrimos un proceso solicitatorio, se han presentado cuatro no descartamos que esto pueda seguir creciendo pero bueno, vamos a ver cómo funciona tenemos muchas expectativas porque además como lo venimos manifestando queremos que este sea un polo de atracción noturna para toda la región hay una ordenanza que se está enviando al consejo de cualquier manera la ordenanza que prevé la instalación de los boliches reserva lugares aquí para establecimientos gastronómicos estos terrenos que están aquí quedaron precisamente preservados para otros usos que no sean precisamente boliches bueno, y en vez de ir por un formato local, instalado, firme preferimos ir por este formato que de paso también tiene la ventaja de tener otros costos de inversión y bueno, y facilita también esto de ir probando ir viendo cómo va funcionando en un proceso que creemos que bueno esta zona se va a ir consolidando y todos los años va a estar un poco mejor ¿Ya van a estar funcionando a partir de este fin de semana? Sí, exactamente, ya a partir de este fin de semana esto queda habilitado o sea que bueno, ya los boliches que ya están en pleno funcionamiento en esta época, cuando vengan los jóvenes podrán utilizarlo el permiso que les está dado a los titulares de los subtracks es para usarlo a lo largo de todos los días de la semana todo el día que quieran, o sea que en la medida que ellos quieran esto puede estar abierto y si llega a haber un uso por fuera de los días que está el boliche, también esto no tiene ningún problema para su funcionamiento